Bien, vamos nuevamente a la audiencia. ¿En dónde se ha cambiado la restricción de San Luis Nava? Está hablando su abogado. Veamos. Tanto mejoras para la salud y sobre todo para la seguridad de la familia. Las amenazas a la vida de su patrocinado que no ha podido usted, digamos, darlas con mayor profundidad en la audiencia. ¿Qué nos puede decir? Bueno, el mismo doctor Nava desde el penal ha dado cuenta y yo ratifico que sí existen tales amenazas. ¿De dónde vienen las amenazas? Vamos a decir, vienen de las personas que tienen miedo, que tienen miedo de que la verdad se abra a paso, porque la verdad va a ser la antesala de que realmente se encuentre justicia en el caso de que se está ventilando y que se está investigando, que tiene que ver con miembros del Partido Aprista y con los gobiernos de... ¿Y el Partido Aprista vendría las amenazas? Ya les dejo a ustedes. Yo no estoy en condiciones, pero si a mí me dicen calla al traidor, la estrella se defiende, yo creo que es muy fácil colegir y decir bueno, hay una estrella que representa a un partido y hay un traidor, supuestamente traidor, que sería el señor Nava. ¿El Partido Aprista han desmentido totalmente... Perdón, perdón, perdón. El abogado de Alan García, el señor Alan García, fallecido, expresidente, Eran Morrena, ha mencionado, ha descalificado justamente a todas las declaraciones... Me imagino, me imagino, a ver... Los estudios, por ejemplo, lo pagaron a la Cámara. A ver, yo me imagino, la postura del Partido Aprista, de los abogados, debe ser negacionista, desde luego. Yo no me meto en la postura de teoría de caso de ellos. Yo asumo mi responsabilidad como abogado del señor Nava. El señor Nava está participando activamente de la justicia y va a seguir participando, porque lo que queremos llegar es a la verdad. Si el Partido Aprista o los abogados que ustedes están mencionando quieren tener una postura de negarlo todo, de decir, le están echando la culpa al muerto, pues yo no soy la persona encargada para poder darle opinión. En todo caso, cuando el Ministerio Público le toque la acusación, se verá, pues, si era cierto o no era cierto. Su defendido ha señalado que hubo entrega de dinero en maletines, en moncheras. Bueno, eso mismo ya se reveló hoy día. El señor Nava lo que dice es que el señor Simón Esbarata entregaba en el local de campaña tanto mochilas como loncheras. No eran mochilas, maletines se refiere. Y cuando se entera el señor Nava, el señor Alan García, el entonces presidente, no era presidente de Estados en campaña, le informa, esto es para la campaña. ¿Qué se puede haber hecho uso más de ese dinero? Bueno, las investigaciones lo determinan. ¿Cuántas oportunidades se le habrá entregado estos maletines, esas loncheras, doctor? ¿Hacia el doctor Nava? ¿De dónde vendrían, por favor? Si usted me pregunta, ¿de dónde vendrían? De las personas que tienen miedo. De las personas que, mientras vamos abriendo paso a la verdad, se van poniendo cada vez más nerviosas. Hablaba el partido de la estrella, lo que os va a dar a la audiencia. Habría que preguntarle luego al señor doctor Nava. ¿En cuántas oportunidades se habrían entregado estos maletines? Además, también se ha conocido que esta entrega se habría dado en el propio Palacio de Gobierno. ¿Se nos podría confirmar esa información? Mira, me remito a lo dicho y lo publicado ahora. ¿Existen las entregas? Sí existen. ¿En Palacio de Gobierno también? No estoy bien claro cómo se manifestó, cómo fue la manifestación. En todo caso, déjame leerla y después. ¿También es el acuerdo? ¿Perdón? No, yo no se ha hablado nada de jueves. ¿Se habla de un regalo, de un reloj? Se habla de un reloj, se habla de muchas dádivas que el señor Barat estaba acostumbrado a entregar. O sea, por favor, esto no es una nueva noticia para ninguno de nosotros los que estamos inmersos en estas investigaciones. El señor Barat daba dinero, daba joyas, daba todo. ¿El presidente García cuando recibió este... Me voy a reservar algunas cosas, les agradezco. Hoy estamos para la familia y para el señor Nava, es un momento importante. ¿Cuándo se haría en la cárcel? Bueno, estamos viendo ahí que hacer los trámites correspondientes. ¿Sería en la Molina donde pasaría? Sería en la Molina donde pasaría. Raúl Noblesía Olachea es el abogado de Luis Nava Guibert. Ustedes han escuchado lo que ha señalado con respecto, digamos, entre diferentes aspectos que hay amenazas contra la vida de Luis Nava, que lo refirió en la audiencia. Ahora vamos a escuchar al fiscal José Domingo Pérez. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo está? Se ha llevado a cabo la audiencia de cesación de prisión preventiva por sustitución de detención domiciliaria respecto al investigado Luis José Nava Guibert. Como ustedes han podido determinar, se ha hecho la exposición que corresponde por parte del Ministerio Público, siempre en defensa de la averiguación de la verdad y en ese orden de ideas, atendiendo a los antecedentes de esta Corte Especializada Nacional en Corrupción de Funcionarios y el Acuerdo Plenario 1-2019 de prisión preventiva. Y reitero, siempre en defensa de la averiguación de la verdad, se ha considerado que la opinión del Ministerio Público es adherirse al pedido de la detención domiciliaria. Se ha considerado los nuevos testimonios de Luis Nava respecto a la entrega de dinero, doctor. En efecto, el desarrollo de la investigación va a continuar. Como usted bien lo señala, se ha solicitado como restricciones el impedimento de Luis José Nava Guibert para que tenga comunicación con otros investigados, testigos, miembros directivos, afiliados, integrantes del partido aprista peruano. La defensa de Alan García ha señalado que esta información que se ha dado a conocer no tendría sustento, no habrían pruebas para demostrar esta aparente entrega de dinero hacia el expresidente Alan García. ¿Cómo va en ese sentido la investigación? ¿Qué es lo que se ha podido conocer? Bueno, la defensa del señor Alan García Pérez ya no interviene en el proceso toda vez que se ha extinguido la acción penal por fallecimiento de la citada persona. ¿Las entregas de dinero, doctor, se habrían dado cuando el ex presidente fallecido ya era mandatario y era presidente de la república o eran cuando era candidato del partido aprista? Bueno, esa información es materia de la investigación toda vez de que no solamente se está investigando lo que es la entrega del soborno, sino también la ruta del soborno, porque esta es una investigación de lavado de activos. ¿En cuántas oportunidades se habrían entregado estos maletines, estas loncheras? Bueno, no le puedo yo indicar al respecto ello, es materia de la investigación y como lo vuelvo a repetir, la posición del Ministerio Público siempre es en defensa de la averiguación de la verdad. Y además de dinero también se entregaron joyas, se habla de un reloj también. Bueno, le vuelvo a repetir, todo aquello que pueda ser útil y pertinente para la investigación, no dude que el Ministerio Público, el equipo especial, siempre va a procurar la averiguación de la verdad. Doctor, ¿su opinión sobre lo que ha señalado la fiscal de la Nación anoche? La investigación como esta, como todas las otras investigaciones, continuamos. Definitivamente se debe aumentar el número de fiscales, el número de recursos que tiene que tener el equipo especial de fiscales, precisamente porque son investigaciones complejas. Otro punto más, y que debe haber una concordancia con la actuación de la Junta de Fiscales Supremos. Hemos visto la actuación, o se ha tomado conocimiento de la actuación lamentable de los fiscales supremos, Pedro Chávarri, Tomás Galvez y Víctor Rodríguez Montesa, que afecta la independencia y la autonomía de los fiscales, toda vez de que habrían sentado un precedente de que pueden tener intromisión en las investigaciones. Situación que, por fortuna, ha sido controlada por la fiscal de la Nación, la señora doctora Zoraida Ábalos. ¿Ha habido amenazas contra otros testigos en los casos que usted viene investigando, como en el caso del señor Nava? Mire, definitivamente cuando se investiga organizaciones criminales, siempre son circunstancias que se tienen que tomar en cuenta y son circunstancias que se oficia precisamente a las entidades correspondientes. El día de hoy me vi obligado a oficiar al Instituto Nacional Penitenciario para que se tomen las medidas correspondientes y adecuadas respecto a la seguridad, a la integridad física de Luis José Navaguiber. De la misma manera, se está requiriendo a la Policía Nacional del Perú para que se adopten las medidas correspondientes y necesarias para el círculo familiar de Luis José Navaguiber. Doctor, su adección al pedido de cese de la prisión preventiva de Nava se debe también a que está colaborando el señor Nava con las investigaciones. Mira, vuelvo a repetir, el Ministerio Público, el equipo especial de fiscales que lidera el doctor Rafael Bela Barba, siempre actúa en defensa de la averiguación de la verdad. Gracias. Bien, han sido declaraciones entonces del representante del Ministerio Público, el doctor José Domingo Pérez, con respecto a destacar lo último, por ejemplo, a brindarle seguridad, lo ha oficiado así al INPE, porque está, según entiende el fiscal y también la defensa técnica, Luis Navaguiber, a partir de estas declaraciones que ha brindado estos testimonios del 25 de septiembre, en lo que dice haber visto la entrega de dinero en efectivo y en loncheras al éxito del presidente Alan García, que se le brinde seguridad en cuanto a las amenazas que estaría recibiendo, además de la restricción precisa de que no tenga ningún contacto con ningún miembro, ni representante, ni militante del partido aprista peruano. Ustedes en estudios.